ensalada crujiente de queso increíble lo más importante para que esta receta te salga perfecta es tener una sartén con un antiadherente bueno de verdad como la forte de majecesa vas a empezar rallando un montón de queso parmesano o un queso curado el que más te guste lo que sí es importante es que esté rallado muy fino y cuando ya lo tengas vas a picar un montón de pasas muy finitas cuando las tengas vas a distribuir bien las pasas por toda la sartén va a seguir añadiendo el queso que cubra bien toda la superficie de la sartén siempre lo más uniforme posible ponle un toque de pimienta con unas semillas de sésamo y recuerda que todo este proceso lo tienes que hacer siempre con la sartén fría y cuando lo tengas lo pones a fuego muy lento muy lento para que se vaya cocinando mientras tanto alineado unas hojas de rúcula de la hoja verde que más te guste con un toquecito de sal un chorrito de vinagre de jerez aceite de oliva virgen extra y un toquecito final de pimienta cuando llegues a este punto que ves que el queso empieza a dorarse y con la sartén aún caliente le vas a colocar unas lonchas de pavo o del embutido que más te guste que cubran todo el queso y ahora el loro con el paso final porque es el más delicado con la sartén aún caliente vas a sacar rápidamente con una espátula la metes por debajo y sacas muy rápido a una tabla y también rápidamente vas a colocar toda la lechuga las hojas verdes encima y antes de que se ponga crujiente la vas a enrollar para que tome forma y si quieres conseguir sartén es fuerte májecesa como esta y un montón de piezas increíbles más vete carrefour porque las tienen desde ya en exclusiva